¡Suscríbete al canal! ¿Vapeando? No, fumando. No, estamos hablando del vape. No sé, ahí te he visto. Más natural vamos a comer los pulmones. No, o sea, dicen que es el que causa mayor daño a los pulmones. Toma. Bueno. Entonces, nos vamos en ese punto. Hay comida enlatada, comida enlatada que causa cáncer. Y no está prohibida. No sé. Es lo que dijiste. ¡Amigo el dinero! El amigo el dinero. Y eso cuando hay. Mira. Ahí está. Todo chayán, pero ahí voy. Ahí está, ya te me tienes que enseñar a jugar. ¿Por qué no sé jugar esto? Bueno, pues. Ahí. Un hombre mal. ¿Qué? Pero ya tiene un chingo ya que no juego esto. ¡Ah, la madre! Y no me explotan. No, bueno. Hoy, dos días. Ahí está, ya. Ahí está, mira. Bueno, ya. No sé si dos días, pero mínimo, mínimo. Una semana o menos de una semana. No, ¿cuándo jugamos? En esta semana jugamos a esta madre, cómo no. ¿Está bien? Ah. Ah. Ah, bueno. Sí sirvió, sí sirvió. ¡Baz, baz, 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 baz! ¡Uh! ¡Qué bonito golazo, señoras y señores! A los dos los hice calabaza con esa fina. ¡Vamos! ¡Vámonos! Buena, buena. No manches. ¡Uy! Creo que me empujaste tú. Voy a decir no. No se chocó, ni chocaron. Me chocaron. Claro, la chocamos, pero ¿qué pasó? Mira, y también tuvieron asistencia. Ya, sí. ¿Puedes decir que juegas muy pacífico? Ah, va, va. Vayan a seguir jugando el roque. O sea, van a cambiar a otro juego. Pues yo quería jugar Warzone, pero... ¿Y cambié? Ay, ay, ay. ¡Ah, no mames! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo! ¡No, neta, neta! ¡No, hiciste! ¡No, te lo llevaste bien sabroso, eh! ¡A los dos! ¡A los dos! Ahora... No tengo turbo. Más vale que te alejes con ellos. No manches. ¡No, manches! ¡No, manches! No, más que golazo, eh. Al puro estilo de la... De la mosca. ¡No, manches! ¡Qué golazo! Por mejor, ¿no? Pero ya sabes que se ve vieja este... Siente que lo que ella opina es la ley. ¡Ánimo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buen golazo, buen golazo! ¡No! Pues también no hay donde. Porque obviamente no viene sola. Pero lo que voy es eso Ay, vale Me empujó el rojo, güey Métela A huevo, puto Buen gol, buen gol Buen gol Y una asistencia de explosión, güey También me explotó a mí el desgraciado ¿Qué tal es? Que era el Aveli, creo que la chinche Para variar Este Iba yo en el güiro, güey De hecho, lo cantante llevaba un güiro El EP fue donde los que yo conocí La primera vez ¿Qué cantante habrá sido? No me acuerdo, güey, no sé quién sea De hecho, creo que nada más fue Una o dos veces Y aquella vieja se estaba cantando todas las de Margarita La dinamita y todo eso Pero sí, la asentó de nalgas a lana Bien cabrón Espérate, estaba morrito y sí me acuerdo de eso Bueno, cualquiera le daba la madre a la lana Métete, tíjole, tu pinche madre A huevo Un chagulazo Ve lo que hice, Barer ¿Cómo me lo quité? Para que no me parara el gol Le pego Quítate culero Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!